En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los generales romanos obtenían victorias, esa victoria añadía terrenos, riquezas y posibilidades al imperio, pero también añadía bastante a la gloria personal del victorioso. Y por eso, era famoso, entre los romanos, pero también en otras culturas, que después de lograr una victoria, el general respectivo, hacía un gran despliegue, lo que se llamaba un triunfo. En griego llaman a eso una parusía. Es como un desfile solemne, glorioso, que iba acompañado de música, iba acompañado de animales extraños, y, sobre todo, hacia la parte final del desfile, se llevaba usualmente en una jaula, o si no con una cadena al cuello, al general o al rey, al que hubieran derrotado a los romanos. Era, pues, por supuesto, una manera de humillar al que había sido derrotado y, a la vez, exaltar la propia gloria. Entonces, si se venció al rey de Bitinia, el general que había vencido a este rey, pues, hacía una gran entrada en Roma, que se convertía como en un día de azueto, un día libre y de carnaval. Se repartían regalos, se repartía trigo, el trigo fue siempre muy apreciado como regalo de los potentados para el pueblo. Se podían llevar animales extraños, sobre todo si eran de esa región. En algunos de esos desfiles llevaban elefantes o llevaban leones y al final vuelto una miseria, herido, destrozado, en cadenas, el rey de Bitinia, que fue el perdedor. A veces, ese cortejo triunfal terminaba con la ejecución del mismo rey y otras veces, el rey vencido, por supuesto, otras veces, pues, se le sometía al exilio u otro tipo de penalidad. Ese despliegue de orgullo tiene un contraste total, un contraste inmenso con lo que sucede en el caso de Cristo. y por eso yo creo que es muy importante hacer esta meditación. Les confieso que tratando de recoger algún material para esto que estoy exponiendo, veo que de esto no se habla nunca. La humildad del resucitado. Y es muy importante, es muy importante mostrar la humildad del resucitado, ¿por qué? Porque la humildad de Cristo en su victoria nos muestra qué clase de victoria es la suya. Pero de esto se predica demasiado poco. Yo no fui capaz, quizás me falta saber buscar mejor, pero yo no fui capaz de encontrar gran cosa sobre esto. Por supuesto, como nosotros llevamos esta línea en el retiro, pues me interesa mucho que lo veamos. Pero a la vez, me llama mucho la atención que de esto casi no se predica, ni se medita, ni nada. Y es tan importante, porque claro, cuando esos generales romanos hacían ese despliegue arrogante y a la vez cruel, la crueldad podía llegar incluso a que la persona derrotada ni siquiera se le dejaba caminar, sino que se le arrastraba despedazándole el cuerpo. Ese despliegue de arrogancia y de crueldad en la victoria está mostrando cuál es el corazón que logró esa victoria y qué es lo que quiere ese corazón. Por el contrario, la exquisita humildad, la dulce caridad de Cristo en su resurrección está mostrando qué corazón fue el que logró esa victoria. O dicho de otra manera, la humildad de Jesús en su victoria es una revelación de su sagrado corazón. ver a Cristo tan humilde en su victoria es una manera hermosa de aproximarnos a la hermosura de ese corazón. es un modo de acercarnos verdaderamente a aquel que tanto hizo por nosotros. Los puntos que aparecen en pantalla, los puntos que aparecen en nuestro tablero, nos ayudan a desglosar un poco la riqueza que tiene este misterio y empezamos por el hecho de que no hay ningún triunfalismo. Un desfile triunfal o una marcha triunfal es la marcha de un triunfo y el triunfo ya vimos que era esa parada, esa ceremonia que hacían los generales romanos. Hay varios autores, yo no soy experto en Roma, yo creo que mi papá puede saber un poco más de Roma por sus clases de derecho romano y su estudio de la cultura romana, pero una cosa que sí es cierta es que para los romanos en un momento dado la gloria, sobre todo la gloria militar era más importante que las riquezas, más importante que las tierras, porque cuanto más glorioso fuera ese triunfo, fuera ese despliegue, más influyente era la persona. Realmente lo que estaba haciendo el general romano era mostrándole al imperio mira yo cuánto te puedo dar y por eso en esos desfiles algunos de estos generales gastaban de su propia fortuna de modo que como negocio era pésimo porque para darle regalos a miles y miles de personas y para hacer todo ese desfile con la corona de laurel y con todo ese tipo de cosas o lo que utilizaran eso valía muchísimo dinero pero es interesante ver por qué ellos lo valoraban tanto es que en Roma lo militar y lo político no estaban separados como sucede en nuestras culturas y sociedades para nosotros sería repugnante e inaceptable que un militar pretendiera hacer política entre los romanos eso era lo normal entonces el militar victorioso lo que le estaba diciendo al imperio era mire todo lo que yo le doy mire todo lo que yo hago por usted y eso lo situaba de acuerdo con el tamaño de la victoria eso lo situaba en una estatura lo situaba en un nivel de influencia porque la política entre los romanos funcionaba con un sistema que era el sistema de los clientes de ahí vendrá la palabra clientelismo también puede decirse que el sistema de clientes de la política romana era algo así como una formalización de las influencias los favores y las intrigas todo a la vez entonces un gran general que obtenía una gran victoria lo que estaba diciendo es le conviene ser amigo mío porque yo tengo una gran influencia y esa influencia era la que luego permitía todo incluyendo puestos riqueza amigos o desquitarse de los enemigos bueno ese es el caso con estos paganos en Cristo no hay nada de triunfalismo Cristo no hace un desfile triunfal aunque la carta a los colosenses si nos habla de un desfile triunfal solo que ese triunfo de Cristo esa marcha victoriosa de Cristo es distinta no está motivada ni por la vanidad ni por la arrogancia ni por la crueldad ni por el desquite entonces empecemos por ahí Cristo resucitado no se aparece allá en la oficina de Pilato a decirle bueno ahora si en que fue que quedamos Cristo no va donde Herodes a decirle con que muy burletas no sobre todo Cristo no va donde el archienemigo de Cristo que sabemos que más que Judas Iscariot era Anás acuérdese que Anás fue el arquitecto de la muerte de Cristo en su mayor parte por sus propias razones por lo que fuera Anás es el cerebro oscuro que planea que diseña como hay que dar los pasos exactamente para lograr deshacerse de Cristo en la noche para lograr que el pueblo no se subleve y para lograr que los romanos no teman nada eso era lo que necesitaba Anás hay que deshacerse certeramente de este loco alebrestado hay que lograr que el pueblo no se subleve y hay que lograr que los romanos se queden quietos desaparecido el estorbo del nazareno la gente lo extrañará un tiempo y luego se calma los romanos descubrirán que seguimos siendo sus aliados y nosotros como dicen en inglés business as usual todo sigue normalmente la vida sigue sin problema ese era el plan de Anás pero resulta que en el primer día de la semana es decir lo que corresponde al domingo nuestro empiezan a llegar unas noticias oiga que no aparece el cuerpo del nazareno primer dolor de cabeza para Anás pero es un hombre de rápido pensamiento entonces él dice pues lo que hay que hacer es sobornar a los soldados romanos y que ellos digan que mientras dormían le robaron el cuerpo y ahí es donde se burla San Agustín y dice exhibes testigos dormidos valientes testimonio y de estos dormidos entonces Jesús no toma una actitud triunfalista puede parecer la pregunta más ingenua del mundo pero hagámosla ¿por qué? ¿por qué Jesús no va donde sus verdugos empezando por estos arquitectos de su condena y muerte ¿por qué no va donde ellos a descritarse o a poner las cosas claras? por supuesto nuestra respuesta es una conjetura no tenemos una respuesta definitiva pero hay algo que podemos saber y es que Cristo en los días de su vida mortal hizo siempre del Evangelio una oferta el Evangelio siempre es ofrecimiento el Evangelio no es imposición el Dios que parece imponerse el Dios y ahí viene la palabra imponente por supuesto el Dios imponente el Dios que aplasta ese Dios poco logró a ver lo digo con una frase más clara Dios el único Dios ya había intentado la fórmula del grito de la imponencia del portento Dios ya intentó muchas veces el portento y el portento no sirve el portento no convence mire el portento no convierte y esta es la frase más importante de esta enseñanza el portento no convierte al corazón humano no se le convierte a través de portentos a través de imponencia los milagros más grandes los prodigios más espectaculares las señales en el cielo todo eso ya se intentó en el antiguo testamento y eso no convierte mencionemos algunos de los portentos como recuerda el pueblo de Israel el cruce del mar rojo ahora pues hay exégetas que dicen muchas cosas dicen no que eso hay tiempos en que el mar se pone pandito 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 es como un afán de quitarle todos los milagros a la biblia como si eso facilitara la fe el hecho es que en la memoria del pueblo la salida de Egipto fue portentosa y ellos veían durante el día durante todo el día veían una columna de nube y durante la noche una columna de fuego era un portento y un portento cotidiano y la columna de nube los guiaba la nube que es la nube la nube es la señal de la presencia incomprensible de Dios la nube sirve para decir ahí está Dios pero no lo veo la nube es al mismo tiempo el Dios que se hace visible pero que sigue siendo invisible esa es la maravilla de la nube por eso la nube es tan importante a lo largo de la escritura y por eso Cristo cuando asciende a los cielos queda en una nube esa nube significa sobre todo la gloria divina entonces portentos ya habían visto en el Sinaí vieron portentos ya aquí mencionamos los portentos que ellos vieron en el Sinaí que hicieron que quedaran aterrados hasta el punto de decirle a Moisés ¿sabe qué? mejor háblenos usted hermano porque esos truenos nos tienen temblando entonces los portentos ya habían sucedido ¿qué más portentos? mire cuando usted vaya a buscar milagros no los busque únicamente en la vida de Jesús por supuesto que nuestro divino Salvador hizo prodigios maravillosos pero cuesta trabajo encontrar un milagro que haya hecho Cristo que no aparezca en el Antiguo Testamento incluyendo resucitar muertos o sea que los milagros no son la originalidad de Cristo además algunos de los milagros del Antiguo Testamento son tan bonitos ¿qué tal esos milagros de Eliseo que es el profeta taumaturgo por excelencia Eliseo acuérdese ese pobre hombre que solo tenía un hacha con tan mala suerte que iba a dar el hachazo y se le salió el cabezote de metal y cayó al agua y se le hundió ay Eliseo mi hacha se me dañó y Eliseo entonces hace una oración y el metal flota ¿no le parece esto un milagro? es que yo digo que los niños no deberían ver tiras cómicas no hace falta que los niños vean sobre todo las tiras cómicas actuales y los programas actuales son más veneno que otra cosa todavía las tiras cómicas que existían en mi tiempo y aquí vamos a averiguar edades a ver ¿quién se acuerda de centella? ah entonces ahí vamos encontrando edades todavía en esa época las tiras cómicas de mi época el agente S5 ya cuando una persona se acuerda del agente S5 ya uno dice bueno válgame Dios ya estas son palabras mayores yo sé que hay algunas que no van a admitir que veían el agente S5 para que no les averigüen la edad claro yo vi el agente S5 en blanco y negro para que ustedes vean la edad del sujeto claro eso era así en un televisor Philips de aquella época oiga los niños no deberían estar viendo tiras cómicas deberían leer más la Biblia y la Biblia que hay que leer no debe ser una Biblia ilustrada eso lo tendremos que explicar en otro retiro o en un curso que hagamos con catequistas o con educadoras o esto después de muchos análisis y estudios con mis amigos de Santos la conclusión a la que hemos llegado es que la mejor catequesis para los niños no es catequesis con dibujos a pesar de todo lo que digan los pedagogos pero ese tema no lo podemos desarrollar hoy porque hoy tenemos que terminar nuestro ciclo de predicaciones entonces la mejor catequesis y la mejor manera de despertar la imaginación de los niños no es darles dibujos ni dibujos manga o ninja o de los que sean por allá asiáticos ni dibujos de tiras cómicas la mejor manera de despertar la imaginación en los niños es contarles historias y obligar al cerebro del niño a que cree la imagen eso es mucho más pedagógico mucho mejor cuantas menos imágenes mejor la vida en la familia debe tener muy pocas imágenes muy pocas imágenes nosotros no somos iconoclastas ni tampoco creemos el absurdo de los protestantes de que las imágenes son idolatría pero en las casas y en los conventos debería haber pocas imágenes pocas pero muy bellas y muy santas y muy inspiradoras eso es lo que debe haber en las casas y en los conventos entonces esa es la catequesis que hay que dar prodigio es maravilloso porque llegamos al tema de las tiras cómicas porque estamos hablando de prodigios los prodigios maravillosos prodigios bellísimos están en el antiguo testamento Jesús no detuvo el sol en cambio en el libro de Josué se cuenta que el sol se detuvo y en el libro el profeta Isaías se cuenta que el tiempo se devolvió ¿te acuerdas cuando está el rey que toca decirle al rey Ezequías que si se va a curar que Dios le va a dar más tiempo y el rey estaba tan enfermo que por utilizar una época de los adolescentes una expresión de los adolescentes de nuestra época el pobre Ezequías estaba en la inmunda oye Ezequías ya no creía ya no creía así como mucho que Dios le fuera a dar más tiempo que tiempo ni que más tiempo ya esto se acabó ya Ezequías decía lo que dijo el tabúr que se estaba muriendo voy restos esto aquí esto se acabó y entonces Isaías le dice Dios te va a dar más tiempo pero Ezequías no lo puede creer y entonces le muestra el reloj de sol que estaba ahí en el palacio y le dices que quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados oiga que son valientes esos profetas y Ezequías que ya no creía en nada ni en el rejo de las campanas porque no había campanas tampoco le dice Ezequías que avance la sombra es fácil lo difícil es que retroceda Isaías hace una oración retrocede la sombra es decir oficialmente lo que cuenta la Biblia luego que vengan todas las explicaciones de todos los teólogos que quieren negar todos los milagros como a ellos no les han pasado milagros no creen como a mí sí me han pasado entonces yo tengo que creer porque a mí me han pasado milagros y yo soy un pecador a mí me ha pasado que uno ore por una persona y se cure en este momento esto no lo tomen como ninguna señal de que yo sea nada pero en este momento yo puedo contar ocho personas es decir ocho parejas en las cuales hay ocho mujeres que no podían tener hijos médicamente y que han tenido hijos después de oración y la primera persona que me invitó a hacer oración por una estéril o por una que no podía tener hijos fue mi madre y con la oración de mi madre y la mía durante ese tiempo durante este tiempo de sacerdocio hay ocho personas a las que aparentemente les ha sucedido ese milagro entonces yo como no voy a creer en milagros uno tiene que creer que hay cosas fantásticas que Dios hace maravillosas y que la gente se cura yo todavía no era sacerdote cuando en un grupo de oración oramos por un muchacho que estaba tan triste un universitario tan triste tan triste nos llevó sus exámenes de un tumor que tenía que por favor ayúdenme y esa fue una experiencia muy extraña nos pusimos a orar éramos unos poquitos nos pusimos a orar por ese cáncer a pedirle a Dios que sanara a ese muchacho a los ocho días que se volvió a reunir el grupo no apareció el muchacho entonces pensamos que él había muerto uno tiene que estar listo para todo a los quince días apareció jubiloso dándole gloria a Dios se había hecho exámenes el tumor había desaparecido ah y entonces eso como se entiende uno tiene que creer en los milagros y hay que pedir milagros por intercesión de nuestros santos fundadores y hay que pedir milagros por la amable intercesión de la madre María Sara ustedes tienen que pedir milagros porque eso sucede eso es parte del plan de Dios no es todo pero es parte y esas cosas pasan y el muchacho quedó tan feliz con la curación de su cáncer que nunca volvió al grupo de oración ahí aprendí yo que las sanaciones suceden pero las sanaciones no son todo no son todo la curación le puede servir a Dios para muchas cosas pero la curación depende mucho de como la use cada corazón entonces los portentos estamos ese es el tema en el que estamos los portentos los portentos fallan que más le pide usted a Dios que ver una roca golpear una roca que se haga una grieta y empiece a salir agua de la roca y cada vez sale más agua y más agua hasta que se forma un arroyo y la gente puede beber o sea no son tres gotas ¿no? no son tres gotas eso sucedió en el lugar que se llama Masá y Meribá lugar de la prueba y la tentación que no es tentación de los hombres sino donde se tentó a Dios no el antiguo testamento está lleno de unos milagros díganme el milagro de Elías y la viuda que cosa tan linda que de eso salen unas catequesis preciosas pero ustedes procuren no darle dibujitos a los niños si acaso pónganlos a dibujar pero no les den dibujos a los niños así como sugerencia otro día hablamos más de eso entonces miren ¿cuál es el límite de los portentos? el límite de los portentos lo muestra el mismo Jesús hay de ti Corozain que hoy aprendí que hay una hermana que aquí le dicen Corozain en esta casa le dicen la hermana Corozain ay Dios mío hay de ti Corozain hay de ti Betsaida que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti ay tú Cafarnaún ¿crees que vas a ser exaltada hasta los cielos? en el abismo te vas a hundir ¿por qué? si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti todavía subsistirían el camino de los portentos no va muy lejos como a mí me ha pasado eso de que la gente reciba un milagro pero no se convierta como fue el caso del muchacho del cáncer entonces yo me he puesto a pensar a orar a discernir y a preguntar ¿qué es lo que falla con los milagros? ¿qué puede fallar con los milagros? la respuesta a la que he llegado otro encontrará otra respuesta mejor es la siguiente lo que falla en los milagros es que no necesariamente tocan el corazón esa es la primera parte de la respuesta y la segunda parte de la respuesta es lo que falla en los milagros es que la persona que recibe el milagro no suelta el timón de la vida y las dos respuestas van unidas lo que falla en los milagros es que el que recibe el milagro sigue con el timón en la mano eso es lo que falla en cambio en cambio hay otra arma de Dios que es la predicación la predicación si puede llegar más profundamente entonces la predicación puede lograr lo que no logran los milagros y por eso Jesús quiere que la gente no se quede en el milagro y por eso Jesús quiere que la gente más bien recuerde las palabras y repita las palabras porque esa es mejor estrategia usted ha caído en cuenta la cantidad de veces que Jesús después de un milagro le dice a la persona no se lo vaya a decir a nadie que a veces son cosas como absurdas porque por ejemplo un ciego que se cura como no le va a decir a nadie o sea llega a la casa viendo mamá te luce esa blusa oh y usted ya viene ¿cuál es el sentido del secreto mesiánico secreto mesiánico se llama esa estrategia de Jesús de decirle a la gente no cuente el milagro ¿cuál parece ser el sentido el porqué del secreto mesiánico? el sentido parece ser este que Jesús quiere que la persona después de recibir el milagro en vez de derramarse en una algarabía exterior entre en una peregrinación vaya a su corazón y aprecie lo que Dios le ha hecho aprecie lo que Dios ha hecho por él por eso Jesús lo despide con una frasecita o dos y lo manda a retiro espiritual eso es lo que hace Jesús después del milagro manda a la gente a retiro para que en el silencio le retumbe le resuene esa palabra tu fe te ha salvado esa palabra tiene que quedarle aquí tiene que resonar la fe salva la fe salva entonces hay algo más profundo que el portento la palabra y hay algo más profundo que la palabra el amor de la cruz ahora ya podemos superar ese primer punto del tablero porque Cristo no toma una actitud triunfalista porque a Cristo le interesan corazones porque Cristo quiere llegar y quiere sanar y quiere convertir y los portentos no son lo mejor hay una historia preciosa de un hombre llamado Longuino Longuino es el soldado romano de acuerdo con la tradición es el soldado romano que con su lanza atravesó el corazón de Cristo cuando ya el Señor había muerto Longuino atravesó con su lanza el corazón de Cristo de ese corazón salió sangre y agua y esa sangre y esa agua lavaron la mano de Longuino él fue bañado en la sangre de Jesús por supuesto Longuino era pagano era un torturador era un verdugo estaba en el piquete de soldados encargados de matar esclavos y era un hombre con el corazón más duro que el pedernal pero Longuino fue bañado por la sangre de Jesús y resulta que este Longuino según una tradición muy firme y muy antigua se convirtió él se volvió cristiano el que atravesó a Jesús con la lanza se convirtió en la basílica de San Pedro que como ustedes saben tiene forma de cruz en la parte central donde está el altar mayor pues quedan las cuatro grandes columnas y esas cuatro grandes columnas en la parte interior tienen sendas de estatuas una de las cuatro estatuas mirando de frente a ver si no me falla la memoria mirando de frente yo diría que es la que está delante del altar y a la derecha es la estatua de Longuino Longuino se convirtió pero no se convirtió por un grito ni por un portento se convirtió por el valor de esa sangre se convirtió por el testimonio de esa sangre parece que el centurión romano también se convirtió de ese centurión se habla en el capítulo número 16 del evangelio de San Marcos el centurión romano es aquel que dice cuando Cristo da su último grito y expira dice verdaderamente este era hijo de Dios entonces Jesús si quiere ganar corazones y los corazones no se ganan aplastándolos se ganan sanándolos amándolos sirviéndolos hablándoles por eso ni el resucitado es triunfalista ni nuestra iglesia nuestra santa y bendita iglesia católica puede ser triunfalista el triunfalismo es un rezago de una etapa que ya quedó superada incluso en el antiguo testamento el triunfalismo ese creer que cuanto más fuertes seamos más conversiones vamos a tener no muchas veces lo que más convierte lo que más impacta no son las grandes estructuras que es otro rezago de triunfalismo sino la sencillez de una vida entregada por los más necesitados yo he tenido ocasión de visitar a las madres a las misioneras de la caridad las de la madre Teresa de Calcuta en varios países y he tenido oportunidad de ver el impacto que causan estas mujeres y sus obras en la gente una de las cosas que más le impresiona a la gente no digo yo para que ustedes lo fotocopien porque cada comunidad es cada comunidad pero una cosa que impacta mucho lo vi en el rostro de la gente por ejemplo allá en Lima donde fui a un un hogar de estas madres llega la gente claro les colabora mucho sus donaciones dinero alimentos todo pues para la gente que ellas atienden y entonces yo fui allá para una eucaristía y llegaron también otras personas que llevaban algunas donaciones las hermanas por supuesto invitaron a la gente a que se uniera a la eucaristía bueno cuando vamos llegando a la eucaristía y resulta que la capilla no tiene sillas y resulta que las hermanas entran a la capilla que tiene solamente como una estera gigantesca como un tapete entran descalzas es decir lo más pobre de la casa es donde ellas viven y entonces ellas asisten a la eucaristía la parte que es de pie de pie la parte que es de rodillas de rodillas y la parte que es sentada se sientan en el piso entre otras cosas una que también se sentaba en el piso era mi muy querida Catalina de Siena ella por rareza se sentaba en un asiento estuviera donde estuviera cuando se le indicaba que se sentara ella se sentaba en el piso es una cosa que impresionaba muchísimo por ejemplo cuando estuvo en la corte allá en Aviñón que era una corte más principesca que otra cosa y esos cardenales compitiendo en sus sillones no se parecían a este que es bastante duro claro que ustedes dirán no padre los cojines ya van incorporados oiga en ese lujo de la corte papal y todo con brocados y sedas y tules y no se cuantas cosas y esta mujer no toleraba sino sentarse en el piso eso impresionaba mucho claro impresiona cuando no es pose como en el caso de esta gente si se vuelve una cosa afectada pues no produce sino el efecto contrario los corazones se conquistan con el amor con el servicio con la sencillez no son las estructuras impactantes no yo miraba como yo ya sabía lo que iba a pasar allá en Lima con estas hermanas entonces yo así disimuladamente miraba que cara iban a ser los que iban para misa cuando ellos llegan allá y resulta que hay unos pocos asientos pero los asientos son para los visitantes y entonces ellos se sientan en sus asienticos y ven a las hermanitas ahí en el piso oiga y el impacto que esto causa lo que esto produce en la gente Jesús sabe eso que el que tiene verdadero poder es el que está al servicio el que tiene verdadero poder es el que está amando la puerta que el corazón humano nunca cierra es la puerta que lleva un título y esto también le puede servir de resumen de esta predicación le repito esa frase desde el principio la puerta que nadie cierra es la puerta que lleva un título amenme esa es la puerta por donde siempre siempre se puede entrar al corazón humano aún los seres más crueles aún esas personas que ya no sabemos si calificar de humanas siempre tienen un resquicio abierto en la puerta del amenme mire usted el caso de este hombre Pablo Escobar que verdaderamente en sus años finales adquirió y no podía ser de otra manera gustos completamente sádicos porque él ya no sólo quería derrotar a sus enemigos por ejemplo gente del gobierno gente de la policía delatores infiltrados traidores competencia de otros carteles de drogas cuando Pablo Escobar estaba en la infame cárcel que no era cárcel llamada la catedral él mandaba que le llevaran allá a sus enemigos para matarlos torturándolos ese es Pablo Escobar un tipo que desarrolló gustos sádicos pero aún esa persona por allá en el último rincón de su alma necesitaba una conexión con el amor ustedes saben muy bien lo mismo que yo que por eso pudieron atraparlo porque cuando todo le falló el último hilo que a él le quedaba con el amor era un teléfono para poder hablar con las únicas personas que él probablemente amaba su familia esa es la puerta que nunca se cierra y él sabía que lo podían localizar si hablaba mucho tiempo por teléfono pero le ganó el amor prueba de que esa puerta estaba abierta y por demorarse hablando por teléfono entonces pudieron triangular la llamada pudieron saber en qué casa se encontraba y pudieron caerle ya sólo tenía un guardaespaldas que dio su vida por Pablo Escobar de una manera inútil y estúpida ya sólo le quedaba un guardaespaldas entonces esto lo sabe el resucitado el resucitado quiere ganar todos los corazones pero sabe que la única puerta abierta a todos los corazones es la puerta que lleva por título aménme eso es lo que todos estamos esperando hace poco hicieron una película que fue muy criticada yo no la he visto yo veo realmente muy pocas películas una película sobre Hitler otro monstruo porque qué nombre le damos a ese señor otro monstruo y sabe qué pasó con Hitler o mejor con esta película sobre Hitler que empieza a mostrar los amores de Hitler porque claro con una persona que uno detesta tanto como Hitler uno sólo quiere oír las cosas malas entonces esta película por supuesto muestra el odio que Hitler le tenía le tenía a todo el mundo es que Hitler odiaba a casi todo el mundo se dice los judíos pero eso era sólo parte del odio Hitler odiaba a los judíos despreciaba y consideraba como basura a los gitanos les repugnaban los polacos por ser polacos no por otra razón sentía una mezcla de odio y fastidio hacia los rusos pobre hombre era era un manojo de odios pero tenía amores también esa puerta siempre está abierta Eva me parece que se llamaba la mujer esta que fue su última amante o compañera o como se llame y él necesitaba la compañía de ella cuántas trampas algunas de ellas exitosas le pusieron a Napoleón tentándole a veces por el orgullo y a veces por sus amoríos en concreto con esa señora Josefina entonces esa es la puerta que siempre está abierta y el resucitado no se impone se ofrece el resucitado claro que quiere ganarnos a todos pero quiere ganarnos por la puerta que es y a esa puerta como se llega se llega por la humildad por el servicio por la escucha por la intercesión por el amor el gran triunfo de Cristo no es aplastar al enemigo el gran triunfo de Cristo está en el salmo 103 que yo espero que ya ustedes se lo sepan de memoria los salmos hay que aprendérselos y tratar de no demorarse mucho uno aprendiéndose los salmos dice el salmo 103 el aleja de nosotros nuestros delitos como dista cierto dice así no como dista el oriente del ocaso así separa de nosotros nuestros delitos ese es Dios la victoria de Dios no es triturar al pecador la victoria de Dios es separar al pecado del pecador y triturar el pecado tercer resumen que le doy de esta predicación la victoria de Dios no es triturar al pecador es separar al pecador de su pecado y triturar el pecado y ya no habrá muerte ni dolor triturar lo que tritura a la raza humana cual es la raíz del amor que Cristo nos tiene la raíz del amor que Cristo nos tiene es una raíz eterna tan eterna como el hijo y tan eterna como el padre como nosotros somos imagen y semejanza del padre es la imagen violentada y profanada de Dios padre lo que Cristo más ama en cada uno de nosotros entonces la redención es ante todo separar el pecado de nosotros para que aparezca la imagen bendita la única que Cristo contempla la única que Él ama eso es lo que Cristo quiere eso es lo que Cristo hace por eso la evangelización no se impone se ofrece y nosotros tenemos que buscar a través de todas las estructuras porque las estructuras también se necesitan hay que tener colegios hay que se necesita mientras nos permitan porque vendrán tiempos también de persecución ya por ahí asoman unas políticas de impuestos en algunos países que tratan de asfixiar asfixiar la educación religiosa sabemos que esa pelea no se ha acabado y mientras estemos en el servicio a Dios siempre habrá guerra entonces hay que tener estructuras hay que tener colegios hay que tener hogares hay que servir en parroquias hay que estar en las misiones pero que nuestro corazón sea el del resucitado que hermoso una hermana directora una hermana rectora que cuando vea por ejemplo a esos niños y niñas cuando vea a esas alumnas sienta en primer lugar Jesús Santo Jesús Cristo bendito resucitado como puedo llegar yo a la puerta del amor en cada uno de estos corazones eso es lo que tenemos que pensar con nuestros pigmeos eso es lo que tenemos que pensar con los funcionarios que nos hacen la vida imposible eso es lo que tenemos que pensar con nuestros adultos mayores sin que se sepa todavía quienes son adultas mayores aquí tenemos que pensar eso como llegar y esa es la oración que tiene que hacer una hermana directora una hermana rectora santo y bendito Jesús Cristo resucitado humilde de corazón muéstrame como puedo llegar al corazón de estas personas como puedo hacer para que se sientan amadas amadas por ti que puedo hacer para que esta persona experimente tu dulce amor esa es la oración que tenemos que hacer pero la humildad del resucitado todavía es más grande que cuando uno está fervoroso hay días en que uno está fervoroso es posible que se le encharquen los ojos de pensar en esto oiga el Cristo resucitado el Cristo bendito y glorioso anuncia a otro anuncia el don del espíritu a mi eso me parece como tan humilde es como humildad trinitaria se llamará eso que el hijo como que se vuelve chiquito para darle el protagonismo al espíritu dígame usted si no es tierna la santísima trinidad dice Jesús que ya ha vencido al pecado y a la muerte que ya ha triunfado sobre Satanás y sobre las tinieblas oiga y dice Jesús quédense en Jerusalén y oren ahora si les va a llegar la promesa ah y no es este el mismo Cristo que antes de morir les había dicho sabe que les conviene que yo me vaya a ustedes no les parece que eso es mucha humildad que Jesús diga mejor para ustedes es que yo muera a ver si así les llega el espíritu y hace la obra en ustedes mire que precio está dispuesto a pagar mire cuánto se agacha mire cuánto se abaja yo digo qué clase de torpe es uno que no entiende mire cómo Jesús se disminuye se achica se agacha y dice es que el que viene el que viene es el que hace la obra y se humilla ante el paráclito bien explica que el paráclito viene por mérito y por oración suya yo rogaré al padre y os enviará otro paráclito él sabe muy bien que el paráclito el paráclito es su coigual él lo sabe pero se humilla a mí esto me parece tan grande yo digo es para pasarse uno el resto de la vida pidiendo perdón por la vanidad que uno ha tenido sobre todo en la evangelización razón tenía el apóstol Santiago cuando decía no quieran ser maestros a los maestros nos van a juzgar muy duro ¿por qué dijo eso el apóstol Santiago? porque resulta que esto de estar predicando como el Señor me ha llamado y que él tenga piedad de mí tiene muchísimos peligros tiene el peligro de lo que dice San Pablo ¿qué tal que yo evangelizando a otro sea yo mismo excluido? y ha pasado y ha pasado entonces es un peligro pero otro peligro es la vanidad otro peligro es la vanidad ese querer adueñarse uno de la gloria que solo le pertenece a Dios y cuídense y cuídense ustedes porque en las disputas que tuvo Jesús con las autoridades judías dijo que el mayor obstáculo para recibir el evangelio era lo siguiente dos puntos ¿cómo van a buscar ustedes la gloria de Dios? si ustedes andan buscando la gloria unos de otros para mí esa frase es como una cachetada es como una bofetada es Jesús diciendo mientras ustedes estén buscando ser importantes mientras ustedes estén buscando aplauso gratitud reconocimiento cualquier género de pago no han empezado en el evangelio que actitud tan distinta mire los actos de humildad de Cristo que esa sería otra predicación y no la vamos a alcanzar a hacer en este retiro los actos de humildad de Cristo frente al Padre mire por ejemplo esta frase de Cristo que el día que usted esté fervorosa usted va a llorar delante del Santísimo pero claro con esa dureza de alma que nos gastamos así es muy difícil pero el día que le vuelva a usted el amor le vuelva el fervor con toda la fuerza usted va a llorar delante del Señor mire esta frase de Jesús yo no digo nada por cuenta mía yo no digo nada por cuenta mía es decir Cristo se reduce a la condición de un tubo que deja pasar yo no soy dueño de nada y como veo así hago cuando lo propio del protagonismo siempre es creerse un original razón tiene el Papa Benedicto en regañarnos a los sacerdotes harto regaño que necesitamos por estar creyendo que la misa es nuestra y que yo celebro mi misa y que yo hago mi misa ¿cuál tu misa? ¿cómo vas a decir eso? ¿cómo va uno a adueñarse de la misa? ¿cómo va uno a adueñarse de la doctrina? nosotros no somos dueños de la doctrina ni del evangelio ni de la iglesia ni de nada ya se acordó de la frase de San Pablo todo es de ustedes ustedes de Cristo y Cristo de Dios miren la humildad de Cristo Cristo se reduce casi a la condición que Él me perdone Él es bendito por los siglos que me perdone pero se reduce casi a la condición de una marioneta yo no hago nada yo no hago nada lo que me mandan eso hago lo que yo veo eso repito y mi palabra no es mía es esa humildad del Señor y yo digo y todo el protagonismo que uno busca y todo ese afán de ser importante y que le reconozcan y uno sirve por dos o tres tristes años y ya presenta informe de gestión de Fray Nelson Medina y sus chocoaventuras cualquier bobada que uno hace y ya esa que se la reconozcan y acuérdense y yo partí la historia en dos y yo hice y yo deshice y uno por ahí habrá ayudado por ahí al parto de un gato eso fue todo lo que hice pero es a darse importancia oiga y Jesús Jesús que acaba de vencer a Satanás Jesús que acaba de vencer a la muerte por los siglos Jesús que ya no puede morir porque la muerte no tiene poder sobre él que actitud toma ahora si viene la promesa oren por favor para que les llegue la promesa mire la humildad de Cristo es la cosa más desconcertante del mundo realmente delante de la humildad de Cristo uno no puede sino decir perdón Señor perdón perdóname porque todas las soberbias de uno más que maldad parecen ridículo toda esa soberbia de uno y estar levantando la cabeza y estar alegando ah y esas palabras que dice uno conmigo a mí si no me hacen esto y saca uno así el pecho a mí si no me hacen esto toda esa soberbia de uno en que queda le parece poco ser tan humilde Cristo comparte su herencia nada considera suyo bueno que Cristo diga mi palabra no es mía sino del padre uno dice bueno esa es humildad trinitaria pero usted sabe lo que le dijo a Magdalena no subo a mi padre y a vuestro padre Jesús no quiere quedarse solo con el padre no retiene nada ustedes ustedes verdad que sienten por Cristo Cristo no retiene nada por eso San Pablo se inventó esa palabra no mentira yo no sé si se la inventó si ya existía en el griego en la época la palabra coheredero Jesús comparte su herencia con nosotros o sea el único que trabajó fue él y reparte para todos coheredero tenemos la misma herencia llamamos padre al mismo padre vamos para el mismo cielo nos alimentamos del mismo Dios tenemos que suplicar a Cristo resucitado el que nos acompaña el que nos consuela el que nos fortalece tenemos que suplicarle que verdad traiga conversión a la iglesia mire créame que el mayor problema de la iglesia en el siglo XX fue la soberbia y el mayor problema del siglo XXI ya es la soberbia por soberbia no se ha recibido bien el concilio Vaticano II a usted no le parece mucha presunción la de esos señores que dicen no el concilio se apartó de la enseñanza tradicional de la iglesia nosotros si permanecemos fieles Roma un día tendrá que convertirse hasta ya llegan a decir y los otros por el lado de lo que se suele llamar extrema derecha los lefebristas diciendo que ellos están por encima del concilio y luego los otros vamos a llamarlos los de la izquierda concilio Vaticano II se quedó corto toca convocar el concilio Vaticano III o el latinoamericano I yo tuve un profesor que nos decía así lo decía un poco por chiste y en el latinoamericano I ya la iglesia entrará en sensatez y entonces empezará a aprobar todo lo que está aprobando hoy el mundo matrimonio gay aborto ordenación de mujeres de todo eso oiga y dicen eso y según la expresión española que me fascina dicen eso y se quedan tan panchos dicen eso y se quedan pero tranquilos se ponen por encima del que sea ¿cuántos teólogos hay pero se cuenta especialmente de uno cuyo nombre no diré aquí no lo voy a decir un teólogo que le preguntaron ¿a usted le gustaría ser papa? y él dijo no porque si llegara a ser papa dejaría de ser infalible ¿qué tal? ¿qué tal pues? ah calcule calcule en donde va la arrogancia ¿cómo vamos a entender el regalo que nos dio el Espíritu Santo con el Concilio Vaticano II? ¿cómo lo vamos a entender? ¿cómo vamos a entender el Concilio Vaticano II? desde esa arrogancia desde creernos jueces de todo creer que nuestra autoridad y nuestra cabeza y nuestras razones van por encima de todo por eso lo más necesario en un capítulo general pues son obviamente tres virtudes la fe la humildad y la caridad este retiro lo hemos querido dedicar a la humildad ustedes tendrán otras ocasiones en el año de la fe de reflexionar sobre la fe y por supuesto sobre la caridad pero sobre la humildad no se predica mucho por eso hemos querido que este retiro vaya en esta línea que hermoso un capítulo general donde verdad brille la humildad donde cada una realmente pueda decir yo estoy poniendo en primer lugar a Dios nuestro Padre al Evangelio de Jesús a la Iglesia del Dios vivo en primer lugar la congregación mire este noveno capítulo general va a ser una bendición muy grande para ustedes si ustedes escogen ese camino escojan por favor el camino de la humildad escojan el camino de darle la gloria a Dios escojan en el camino de cada una a posponer sus intereses y eso incluye sus intereses de región sus intereses de cultura sus intereses de gusto me dio tanto dolor un capítulo general de unas hermanas dominicas en los Estados Unidos de América de una cierta congregación me dio tanto dolor oír como estas hermanas iban al capítulo cada una representando unos intereses entonces la hermanita no se que no digamos ningún nombre viene de tal parte y su misión es no dejar cerrar tal cosa y la otra viene de tal parte y su misión es que se respete lo que se ha hecho y la otra es para cuidar el presupuesto no se que ustedes se imaginan que asco de capítulo es eso ustedes se imaginan que diálogo hay entre esas viejas porque eso no merece el nombre de mojas que diálogo puede haber ahí cada una tomándole el pulso a la otra a ver si te gano a que te gano a que no me dejo esa es la iglesia de Dios no la iglesia de Dios es esto la iglesia de Dios es donde brilla el resucitado la iglesia de Dios es donde está el que nos acompaña consuela y fortalece y quiero terminar con esa escena tan hermosa que el día que usted esté fervorosa ya sabe lo que le va a pasar porque porque uno tiene días en que vuelve al fervor como uno se le pasa el fervor entre tantos gobiernos y trabajos y idiomas entonces ya a uno se le pasa el fervor pero hay que volver al fervor porque si no volvemos a creer con la fuerza de un niño que se abandona en los brazos de su padre yo no sé qué capítulo van a tener ustedes hay que creer en Dios con esa confianza como el que se arroja en el regazo del papá Dios bueno cuando ustedes vuelvan a ser fervorosas les va a impactar muchísimo esta frase estaba el apóstol San Pablo desilusionado porque la vida de los predicadores y de los apóstoles pues a menudo es dura además de las tentaciones que tiene le había ido mal mal a ese hombre muy mal le había ido oiga y se aparece Jesús de noche y le dice no temas eso me parece que fue en Corinto ustedes lo verifican por favor en Hechos de los Apóstoles le dice Jesús no temas sigue en esta ciudad muchos son pueblo mío qué cosa tan bella ve yo por donde se mire Jesús no le quita el trabajo no le quita la tarea a usted le toca seguir moliendo no Jesús no le quita el trabajo no lo reemplaza no le alivia el dolor pero si se lo alivia porque lo consuela y le dice muchos aquí son pueblo mío y guiado por ese llamado del amor fortalecido por esa palabra del resucitado Pablo siguió predicando y su predicación fue tan eficaz que de ahí nació esa comunidad mucho me parece que es la comunidad de Corinto ese es el resucitado no nos va a quitar la tarea pero está a nuestro lado fortaleciéndonos haciendo que nuestro corazón tenga el amor suficiente para elaborar y padecer gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ¡Gracias! Gracias.